Mis sueños tienen dueño Cuando el cuento no manejo Mi vida se descarra En vanos de lo incierto Digan sí, digan no, es mi vida el cuento Digan sí, digan no, es mi vida el cuento ¿A dónde voy? Que no esté ya ¿A dónde va? ¿A dónde voy que no esté ya? ¿A dónde voy que no esté ya? ¿A dónde voy que no esté ya? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy que no esté ya? ¿A dónde voy que no me siga este dolor? ¿A dónde voy? ¡Gracias! 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 Mi sueño se recuperó Cuando encuentro el consuelo Que nadie sabe darme Así se llama solo al cielo ¿Adónde vas? ¡Que duende ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!